Gracias por estos minutos, primero que nada, el presidente nombró el Tascende en la reunión de intendentes y nosotros vinimos hasta el Tascende. ¿Viene a comer? ¿Cómo se lleva con usted? Nombró y viene a comer, pide la pizaltacho, la clásica de acá, y la verdad es que le encanta. ¿Es charlar con usted? Es canchero, es bien, la verdad es que tiene contacto con los mozos, con el pizero, le gusta la pizza. ¿Con quién se lleva mejor? Porque viste que siempre hay uno. Y con el pizero, el pizero le mete charla, le mete color un poco. La verdad es que le encantó, es fanático de lápiz al tacho, así que bienvenido sea. Y además los cuidó, porque dijo, bueno, no puedo saber, porque a los mozos hay que cuidar. Y nos cuidó, nos cuidó al trabajo, al rubro, vamos a ver que siga la cosa bien. Bueno, ¿cómo estamos laburando? ¿Estamos bien hoy? Hoy estamos bien, llevándola, complicado, pero bueno, es lo que hay. Pero llevándola, llevándola. Llevándola, bien. Arriba, maestro, muchas gracias, mucha suerte y vamos arriba. ¿Les quedó algo? ¿Para ustedes? Sí, nosotros esperamos acá hasta el cierre, tranquilos. Los esperamos a ustedes, a todos.